Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 27 de diciembre de 2022 y esto es La Contracrónica. La compañía Tesla está sufriendo en bolsa. El mercado de los vehículos eléctricos se ha enfriado, los tipos de interés han subido sensiblemente y los inversores no se terminan de fiar de las aventuras personales de Elon Musk, que este año compró Twitter, una red social ruinosa a la que está dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo. La caída del precio de las acciones de Tesla compromete personalmente a Musk y pone presión sobre la compañía automotriz más valiosa del mundo, justo después de varios años milagrosos. Tesla ha sido una de las empresas revelación en los años de la pandemia, marcados por la escasez de semiconductores, por cadenas de suministro estranguladas y por infinidad de restricciones a la movilidad. En noviembre de 2021, hace poco más de un año, marcó su máximo histórico y desde entonces ha perdido el 70% de su valor, una caída mayor incluso que la del promedio del mercado. No es que los consumidores no quieran un vehículo eléctrico, al contrario, este tipo de automóviles se venden más que nunca, pero a diferencia de lo que sucedía hace tres o cuatro años, hay ya mucho más donde elegir en el mercado. Los principales fabricantes, gigantes como Volkswagen, Toyota o General Motors, han lanzado al mercado en los últimos años muchos modelos nuevos, han renovado por completo sus gamas y se han reenfocado en los vehículos de tracción híbrida y eléctrica. A eso hay que sumarle la incertidumbre económica derivada de la guerra en Ucrania y los problemas entre China y Occidente. El resultado es que Tesla entró en 2022 como una moto, o mejor dicho, como un vehículo eléctrico de los suyos, se ha constipado. La compañía lleva ya varios años ganando mucho dinero, lo que le ha dejado buenas reservas en la caja, pero el futuro no pinta tan halagüeño. Hace solo un año los clientes tenían que esperar varios meses para recibir ciertos modelos de Tesla, cuya demanda superaba con mucho la capacidad de fabricación de la empresa. Hoy eso se ha dado la vuelta. La empresa ha tenido que bajar los precios en mercados como el chino y en Estados Unidos ofrece a los compradores descuentos y recargas gratuitas. Musk es consciente de los problemas que afligen a Tesla en estos momentos, pero se muestra optimista. Tenemos una tormenta por delante, pero luego saldrá el sol, dijo hace no mucho para tranquilizar a los inversores. Pero esos mismos inversores miran con recero los últimos movimientos de Musk, que se ha deshecho de casi 40.000 millones de dólares de acciones en Tesla desde que la capitalización de la empresa alcanzó su punto máximo allá por noviembre de 2021, como os acabo de decir. La razón por la cual ha tenido que vender todas esas acciones es bien conocida por todos, al menos por los contraescuchas. En abril de este año decidió adquirir Twitter y necesitaba efectivo, grandes cantidades de efectivo. Esta red social le ha costado la friolera de 44.000 millones de dólares y ha tenido que asumir una deuda de otros 13.000 millones de dólares. Una vez dentro, y llegó hace solo un par de meses, todo han sido problemas. Ha despedido a más de la mitad de la plantilla y buena parte de los anunciantes se ha alargado. Los planes para reflotar la red social aún no se han materializado y son muchos los que temen que sea imposible reestructurarla y termine al final por quebrar. De este modo, lo que muchos consideran un capricho personal de Elon Musk ha terminado impactando directamente en Tesla, algo que la bolsa está descontando ya. El año próximo se promete complicado, pero no es la primera vez que Musk se enfrenta a problemas. En ocasiones anteriores salió incluso reforzado, porque sus apuestas suelen estar más calculadas de lo que parece de primeras. 2022 ha sido el año de Elon Musk. De pocas personas se ha hablado tanto como de este empresario de origen sudafricano, aunque ya estadounidense desde hace muchos años, que ha ido construyendo una gran fortuna gracias a que es un tipo muy intrépido y con gran olfato para los negocios. Y cuando digo que se ha hablado mucho, es que se ha hablado mucho y además aquí en la contracrónica, he hablado bastante antes de 2022. Por supuesto, había pasado Elon Musk en más de una ocasión por la contracrónica, pero este año, sobre todo a raíz de su compra de Twitter, pues ha sido un continuo a lo largo de varios meses. Bueno, a Musk no le hace falta que os lo presente, le conocéis bien. No sé si personalmente, si alguno le conoce personalmente, pues enhorabuena. Pero vamos, que todos más o menos sabemos un poquito de dónde viene y qué es lo que ha hecho. Le debemos a algunas de las empresas más famosas de nuestro tiempo, como PayPal, que fue el primero de sus emprendimientos, de esto hace ya más de 20 años, y que fue el origen además de su fortuna, fortuna que lo invirtió en una empresa espacial, SpaceX o Tesla, que vino un poquito después. La verdad es que ninguna de las tres valía mucho al principio, pero han terminado valiendo millones y siendo líderes en sus respectivos sectores. Hablar de PayPal es hablar de finanzas online, hablar de SpaceX es hablar de industria espacial y hablar de Tesla es hablar de vehículos eléctricos, es decir, todavía hoy. Es decir, me voy a comprar un Tesla es lo sinónimo de decir me voy a comprar un coche eléctrico, aunque claro, un Tesla no todo el mundo se lo puede permitir porque no son precisamente baratos. Pero vamos, este año, 2022, el año en el que más he hablado de él, los negocios a Musk no le han salido del todo bien, a causa de varios factores, algunos atribuibles a él y otros a la peculiar coyuntura del mercado, que os he adelantado en la introducción. Los tipos de interés se han ido demasiado arriba, el dinero era gratis, no lo olvidemos, hasta el año pasado. La situación de incertidumbre mundial pone difícil, ponen aprietos casi a cualquier empresario. Los coches eléctricos ya no son la novedad de esa de hace cinco o seis años, que había muy poquitos y que Tesla llevaba a la delantera. Hoy ya prácticamente todos los grandes fabricantes, no, por supuesto, un montón de modelos eléctricos dentro de su gama. Algunos, por ejemplo, más grande del mundo, que es Volkswagen, ya ha advertido que de aquí a quince años toda su producción van a ser eléctrica. Vamos, hoy están dándole mucho a los 100% eléctricos y otro tanto a los que son híbridos, es decir, esos que van a ratos con motores de combustión interna y a otros ratos con motores eléctricos. La coyuntura además no está para muchas fiestas, no es bollante con las empresas tecnológicas, esa es la verdad, que es la especialidad de Musk. De esto ya os hablaba este mismo mes, a principio de mes, de cómo no, a finales de noviembre fue, de cómo la bolsa estaba castigando con severidad a empresas tecnológicas que habían ganado sacos de dinero durante la pandemia, durante los años 2020, 2021 y hasta principios de 2022. Hace ocho meses, volviendo sobre Elon Musk, a principios de abril exactamente, decidió comprar Twitter. Puso el famoso tuit que os contaba aquí, hay made an offer, es decir, he hecho una oferta y me enlazaba, ponía un enlace para que se viese cuál era la oferta exacta que había hecho. Antes de eso lo había insinuado, ya que quería comprar Twitter. Luego adquirió en firme un porcentaje significativo, que era del 9,2%, si mal no recuerdo, y si no era del 9,2, era del 9,4, vamos, no llegaba al 10%, que le permitía entrar en el Consejo de Administración y la dirección de Twitter de aquel entonces se lo ofreció. Él dijo que no, que no tenía ningún interés entrar en el Consejo de Administración para tener voz, pero que su voto no contase demasiado, no le daba el control de la empresa, en definitiva. Y ya poco después, puso este famoso tuit que fue a mediados de abril con su oferta, su oferta por toda la empresa. Algo que dio mucho que hablar, porque había mucho dinero en juego, muchísimo, más de 40.000 millones de dólares, 44.000 exactamente, y porque Musk conoce bien, bastante bien la industria tecnológica, es en la que se ha movido toda su vida, pero nunca se había metido en algo como una red social. Una red social para Max y Henry muy particular, con infinidad de conflictos políticos y pésimamente gestionada. Vamos, que no estaba tratando de comprar otra red social como TikTok, de la que hablaba ayer aquí en la Contra Crónica, una red que tiene que está en crecimiento desde hace años y que funciona muy bien. En el caso de Twitter, ni una cosa ni la otra. Las negociaciones para la compra se demoraron varios meses. Fue la telenovela corporativa del mes de la primavera y el verano y se hizo efectiva en la última semana de octubre. Unos días más tarde, tomó posesión ya como presidente ejecutivo, entró con un lavabo en la sede de Twitter y acto seguido dejó de cotizar. Poco después, unos días más tarde, dejó de cotizar en el Nasdaq. Esto fue a principios de noviembre. De nuevo, si mal no recuerdo, pasó a ser lo que en Estados Unidos se conoce como una empresa privada, private company, porque lo otro es public, es decir, pública, que se pueden comprar acciones. Os lo explicaba en aquel programa, no es la idea de pública que tenemos en los países de habla hispana, que confundimos público con estatal. Bien, han pasado dos meses justos desde que se hizo cargo de Twitter. Lo hizo a finales de octubre y estamos ya a finales de diciembre, día 27 exactamente. Creo que de hecho son dos meses exactos, pero no sé si se hizo cargo de Twitter el día 27 de octubre o el 28 de octubre. Y bien, dos dos meses da pie al menos hacer un análisis, ni muchísimo menos definitivo, pero sí un pequeño balance de situación. Si hay una palabra que defina bien, adecuadamente, lo que ha pasado en Twitter desde entonces, esa palabra es agitación. Todo se ha agitado dentro de esta empresa y del propio sector de redes sociales desde aquel momento. Ha llegado Elon Musk a Twitter en un momento complicado, especialmente complicado, justo cuando las tecnológicas caían a plomo en bolsa. Lo hemos visto desde aproximadamente el mes de febrero o marzo. No ha habido paz ni para los Twitter, ni para los Facebook, ni para nadie dentro del sector tecnológico. Tampoco para Google, ni para Microsoft, ni para Apple. Así que lo que se ha encontrado, de lleno además, es en medio de un mercado que no pasa por sus mejores momentos. Y además dentro de una empresa que antes ya de eso no iba especialmente bien. Nada más llegar, después de dejar el lavabo, despidió a la mitad de la plantilla. Se reunió con ellos primero en la cafetería de la empresa, despidió a más de la mitad y ha anunciado una serie de planes para hacer de esta red social algo rentable. Al tiempo queda curso a su promesa, repetida muchas veces, de que con él Twitter iba a ser el paraíso, el templo de la libertad de expresión. Aquí un pequeño inciso que me ha llamado la atención. Hace dos meses, cuando empezó a despedir gente, fue todo muy rápido. La verdad, se decía que sin todo ese personal, Twitter se caería. Que la experiencia de usuario sería infernal. Porque claro, llegar a una empresa y despedir a la mitad, si llegásemos a cualquier fábrica y sacásemos a la mitad de los operarios, probablemente se resentiría, seguramente se resentiría la producción. En el acto, si fuésemos mañana a una operadora de telefonía móvil y echásemos a la mitad de la plantilla, también se notaría en el servicio. Pero es que no, y esto vale para cualquier empresa. En una cafetería o un restaurante, echamos a la mitad a los camareros y automáticamente se notaría que no pueden atender tantos clientes. Pero es que en el caso de Twitter, o algo se me escapa o realmente no ha pasado nada. Es decir, la red sigue funcionando, a mí no se me ha caído, yo la utilizo casi a diario y veo que está igual. Hasta incluso han introducido algunas mejoras, como poder ver el tráfico que ha tenido cada uno de los tuits. Así que no lo saque, habría que hacerse una pregunta. Esa gente realmente, los despedidos, quiero decir, tenían trabajo o es que los que han quedado están trabajando más de la cuenta, es decir, están duplicando las jornadas. No tengo ni idea, pero no estamos hablando de un 5% ni un 10%, estamos hablando de más del 50% de la plantilla. Bien, para muchos, lo demás que en Twitter no es más que un experimento, uno más de los muchos que ha hecho a lo largo de su vida, un experimento que saldrá mal. Dudan que pueda reencauzar el rumbo de la compañía, de una compañía que ya era una ruina, en un momento especialmente crítico y sin saber siquiera a lo que se enfrenta. Otros son mucho más optimistas, para esto, como en todo hay opiniones, creen que más que ha demostrado sobradamente a lo largo de su carrera, más que no lo olvidemos, tiene ya 50 años, no es un crío, no es como cuando empezó en esto de la tecnología, que era un 20añero a finales de los 90 con Paypal y, bueno, Paypal fue la fusión final. Él no venía de Paypal, sino de la otra. Bien, el de X.com, exactamente, que él sigue siendo dueño del dominio, pero bueno, eso se terminó siendo con Peter Thiel, terminaron formando Paypal. En aquel entonces él era un 20añero, ahora ya no, ahora ya ha entrado en la década de los 50 de su propia existencia y es un empresario experimentado. Así que lo que vienen a decir eso, que se ha demostrado algo en los últimos veintitantos años, es una capacidad prodigiosa para transformar no solo empresas, sino sectores enteros, como el del automóvil o el de la industria espacial. En el primero, lo que se encontró en el sector del automóvil, pues eran jugadores que llevaban ahí toda la vida. Pocas empresas con conglomerados empresariales son tan famosos como General Motors, como Daimler, como, qué sé yo, Stellantis, aunque Stellantis es nueva, el nombre quiero decir, pero quienes la integran, empresas como Peugeot, pues no son tan nuevas, ni mucho menos cualquiera. Toyota, las principales compañías automotrices del mundo. Se ha encontrado con empresas que en muchos casos tenían más de 100 años y estaban muy bien consolidadas en el mercado mundial. En el segundo caso, en el de la industria espacial, lo que se encontró en su momento eran contratistas de defensa, las grandes, los Lockheed, Martin y compañía, con presupuestos completamente desorbitados. Bien, hace veinte años estos dos sectores eran dos fortines en los que no entraba nadie. No por nada, no por falta de ganas, sino porque nadie podía hacerlo. Podía permitirse el lujo de plantar cara a la General Motors o a Lockheed Martin o a Volkswagen. Era directamente imposible. La industria del automóvil llevaba décadas además concentrándose, las marcas famosas uniéndose las unas con las otras y ya no admitía nuevos socios. Ese club, al contrario, se fusionaban unas empresas con las otras porque solas no les iba del todo bien. No podían, se metían en pérdidas, no podían desarrollar los nuevos modelos, no tenían capacidad ni músculo financiero para hacerlo. Pero entró Tesla, no se ha fusionado ni ha sido absorbida por ninguna de las grandes y es hoy tremendamente valiosa. Respecto a la industria espacial, pues en fin, era el coto privado de unas pocas empresas bien relacionadas en Washington y con un número considerable de patentes en la cartera. En este punto, cabría pensar que si ha sido capaz de meterse de lleno en dos negocios tan difíciles como estos dos, insisto, la industria del automóvil y la industria espacial, los cohetes, las cápsulas, etcétera. Pocos negocios estaban tan concentrados en unas pocas superempresas, corporaciones de tamaño gigantesco. Bien, pues se ha metido de lleno en estos dos negocios y los ha revolucionado por completo. Bien, si ha conseguido esto, lo de Twitter debería ser pan comido. Acá hay un simple fallo de software en los automóviles Tesla o en los cohetes de SpaceX. Sería un desastre, un desastre que costaría miles de millones y unas cuantas vidas. Un fallo de software en Twitter, pues todo lo más que puede provocar es que, no lo sé, que el servicio se interrumpa momentáneamente y vuelva al rato. Lo que sucede, pues cada vez que se cae WhatsApp o que se cae el propio Twitter de vez en cuando o que se cae el correo electrónico de Google, estas cosas suceden continuamente. Pues bien, si se ha caído WhatsApp, pues no lo utilizamos durante la media hora que está caído y a la media hora está de vuelta y como si no hubiese pasado nada. Vamos, que no se muere nadie. Puede ocasionar algún disgustillo, pero ojo que WhatsApp para la mayor parte de la gente es mucho más importante que Twitter. Vamos, que si se cae Twitter, que de vez en cuando se cae, tampoco pasa nada. Ahora bien, si se le cae un cohete, no digamos ya una cápsula tripulada o empieza a haber encadenarse accidentes inexplicables y luego explicados por un fallo de software, ahí estaríamos hablando de un problema serio. Así que parece que las complejidades que tiene una empresa como SpaceX o como Tesla son muy superiores a las que tiene una empresa como como Twitter. Pero la realidad es que a día de hoy al menos no parece tener una hoja de ruta clara en Twitter y no termina de enderezar el rumbo de la empresa. En su descargo podríamos decir, de hecho yo digo que ha pasado muy poco tiempo, esa es la verdad, dos meses no es nada y que dentro de uno o dos años pues ya podemos hablar. Lo suyo sería incluso esperar un poquito más, tres años, incluso podríamos llevarlo más lejos, cinco y ver que en cinco años cómo ha dejado esto. El problema es que esto va muy deprisa, así que tendremos que hacer el balance yo creo que para el mes de octubre, noviembre del año que viene, que ya llevará un año de, por lo menos habrá apuntado maneras, ¿no? Pero es que este negocio, insisto, el negocio digital va muy rápido, no es de digestión lenta como otros y los errores además se pagan caros. Aparecen continuamente redes sociales nuevas que desbancan a las anteriores. Hablábamos ayer aquí en la contra de TikTok, que hace cuatro años aún no era nada. Nada, la mayor parte de nosotros no sabíamos ni que existía y estoy hablando del año 2018. Ya ella ya había aparecido, ya se había empezado a extender por el mundo, especialmente por los teléfonos móviles de los adolescentes, pero la mayor parte de la gente no sabía ni que existía. Y si nos vamos a cinco años, directamente es que más allá de cuatro frikis de la tecnología y los propios chinos, que si la conocían, el resto era completamente desconocida. Y hoy ya la tenemos, es una de las, lo explicaba ayer, es una de las principales. Lo mismo podríamos decir de Facebook, que fue todopoderosa, sigue siendo muy poderosa, pero que trata hoy de reconvertirse en otra cosa, con esto de meta, sin que hasta la fecha le haya acompañado el éxito. Bueno, otras que fueron realmente populares, incluso líderes en el pasado, como puede ser Orkut, por ejemplo, que pertenecía a Google o MySpace, o han desaparecido, caso de Orkut, o son directamente intrascendentes. MySpace, los más jóvenes ni siquiera la recordaréis, pero allá por el año 2006, 2007, 2008, era la principal red social. Yo recuerdo esos años, estoy hablando de hace 15 años, 15, 16 años, que era, bueno, toda una institución dentro de Internet. Hoy ya nadie se acuerda de ella. Para que una red social triunfe, no hace falta tener un equipo de ingenieros fuera de lo común, cosa que para que una empresa de cohetería espacial triunfe sí que lo necesitas, o incluso de vehículos eléctricos de gama alta. También necesitas muy buenos ingenieros, y más en este momento que se está desarrollando toda esa tecnología. En el caso de una red social, pues todavía sí es nueva, si es realmente novedosa, igual. Necesitas buenos expertos en esto, pero es que Twitter no es novedosa. Es que es una red social que tiene a sus espaldas tres lustros de historias, que nació en 2006, y que ocupa además un nicho de mercado muy concreto. Va dirigido a un tipo de persona muy concreta. No ha crecido más porque seguramente no haya más gente interesada en el tipo de contenido que se vuelca en esa red. Ronda los 300 millones de usuarios, arriba millón, arriba millón, abajo, desde hace ya muchísimo tiempo. Quieren hacerla crecer, pero no han encontrado hasta el momento el modo de hacerlo, de crecer el número de usuarios. La labor de ingeniería e innovación son, en otro tipo de empresas, muy importante. Son claves, fundamentales. En Tesla o en SpaceX, claramente. Los vehículos Tesla son deseados, bueno, aparte de porque son bonitos, a juicio de los entendidos, aparte de eso es porque funcionan muy bien, y son en cierto modo los responsables de que al menos entre la clase alta de Europa y de Estados Unidos y de Japón, los coches eléctricos se hayan puesto de moda. En cuanto a su labor en SpaceX, en fin, no hace falta que diga nada. Esta empresa no ha dejado de innovar desde que apareció hace 20 años. Han creado desde cero cohetes como la gama de los Falcon, cápsulas como las Dragon, que tienen dos, una de carga y otra para tripulada, o la constelación de satélites, esta que se llama Starlink, que desde la órbita baja da servicio de internet en todo el mundo. Twitter no es nada de eso. Es una red social no especialmente sofisticada, con no demasiados usuarios y que además pierde dinero. Junto a eso es una empresa con profundas implicaciones políticas, que es lo que la hace realmente especial, ya que para muchos supone todo un medio de comunicación, que hasta hace un par de meses tenía una línea editorial muy clara. En las últimas semanas nos hemos ido encontrando con Twitch que iban colocando no directamente a Elon Musk, sino periodistas que se los filtraban evidentemente. Nos hemos ido enterando de algunas de sus interioridades. Y hoy no es aventurado decir que Twitter era realmente un departamento más del Partido Demócrata. Y aquí el problema. Hasta la fecha Musk no se había metido en política. No lo había hecho directamente. En alguna ocasión se había definido como libertario. Le habían preguntado, ¿y usted qué ideas políticas tiene? Pues yo soy libertario. Ya está, nada más. Pero luego llegaban las elecciones y donaba fondos tanto al Partido Demócrata como al Partido Republicano. En 2016, estos son declaraciones suyas, ¿eh? Votó a Hillary Clinton y en 2020 a Joe Biden. Es decir, que las dos últimas elecciones presidenciales votó a los demócratas. Este año, en cambio, apoyó al republicano Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, en las elecciones de medio mandato. Y de hecho ya ha dicho, lo dijo este mismo año, que él no volverá mientras las cosas estén así, no volverá a voltar a los demócratas. Pero como un votante templado, de que si algunas cosas cambian, volvería a hacerlo. No parece un tipo especialmente ideológico. A lo largo de su carrera, ha hecho tratos con el Estado, en SpaceX evidentemente muchísimos, pero claro, como un contratista más. Tesla ganaba dinero y seguía ganándolo, fabricando y vendiendo automóviles cero emisiones o construyendo plantas fotovoltaicas. Él compró una empresa llamada SolarCity, que luego la convirtió en Tesla Energy, que fabrica grandes y instala grandes plantas fotovoltaicas para alimentar a sus propias fábricas. Esto de las plantas fotovoltaicas y de los vehículos eléctricos es algo que está muy en boga ahora mismo y es algo bien recibido por los políticos. Pero Musk no hacía política. De modo que es hasta cierto punto normal que tan pronto como se ha metido de cabeza en ese avispero, han empezado sus problemas. Problemas que no han tardado en transmitirse a sus otras empresas. Como os decía al principio del programa, las acciones de Tesla, por ejemplo, han caído muchísimo en los últimos meses. A ello no es ajeno la situación del mercado, que ya os he dicho, no es la mejor, pero tampoco el hecho de que Musk vendiese casi 40.000 millones en acciones de Tesla para poder financiar su inversión en Twitter. También se ha encontrado con problemas que antes no tenía que encarar. Tiene, por ejemplo, a todo el Partido Demócrata yendo en tromba contra él. Todos hemos tenido oportunidad de verlo. Estos dos últimos meses le han llamado de todo. Menos guapo, de todo. También tirará en contra la mayor parte de la prensa, que hasta hace no tanto tiempo le mimaba y le trataba con cierta condescendencia y hablaba de él como un genio a la altura de Thomas Edison. Bueno, pues ahora esa misma prensa le cuestiona y pone en duda su capacidad para gestionar una empresa, más concretamente una empresa de redes sociales como Twitter. Dentro del propio Twitter se ha encontrado con oposición por parte de muchos usuarios que le están echando en cara que, a pesar de que insiste incansablemente en que él aboga por la libertad de expresión, que quiere convertir Twitter en lo que os decía antes, un templo de la libertad de expresión, un paraíso, pues una de las primeras cosas que ha hecho es limitar la libertad de expresión de sus usuarios. Por ejemplo, cuando han decidido informar que se han abierto una cuenta en Mastodon, que es una red social que hasta hace cuatro días era completamente desconocida, pero que se ha puesto muy de moda, especialmente entre ciertos tuiteros que no les gustaba que Elon Musk se hubiese hecho dueño de Twitter. Lo han dicho, ya no voy a estar aquí porque no me gusta, voy a irme a Mastodon. Bien, pues veían que no podían ni siquiera publicar el tuit. Hace unos días Twitter prohibió enlazar a la competencia. Vamos, que nadie puede compartir un enlace en Facebook o en Instagram y por descontado no se puede hacer publicidad de cuentas de Mastodon, cuya cuenta en Twitter, la cuenta de Mastodon en Twitter, ha sido eliminada y no precisamente por sus dueños. A algunos periodistas incluso les cancelaron su cuenta en Twitter por denunciarlo. Después Musk se retractó y devolvió la cuenta a algunos de sus críticos, pero vamos, dijo que había sido un error. Pero caray, esa no es manera de hacer las cosas, si da una imagen de muy poca seriedad. Twitter obviamente es libre de establecer sus propias normas, pero deben de ser claras y no estar sometidas a los caprichos cambiantes de una sola persona. No lo sé, quizá esté en fase de experimentación y en cuestión de semanas se dé por fin cuenta de lo que tiene entre manos. Tal vez sería una buena idea que deje la dirección de la empresa el día a día a un especialista en redes sociales, que este es un negocio ya maduro, que tiene sus propios profesionales. Lo que se ha acabado ya, de cualquier modo, es la edad de oro de las redes sociales, que la hemos vivido en los últimos años. Ahí tenemos su cotización en bolsa, no me invento nada, no les va a entrar el dinero con la facilidad que les entraba hasta ahora. Se han acabado, los sueldos desproporcionadamente altos, los días libres, las oficinas de diseño repletas de distracciones y de terro y voz, esto evidentemente se les va, igual el terro y voz todavía se lo mantienen, porque no es muy caro. Quizá a Elon Musk tenga algo que decir, y sea quien se reinvente este sector cuyos días de vino y rosas ya han pasado. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Carlos, que nos revela una curiosa lista de palabras, palabras de uso común, que quieren prohibir en la Universidad de Stanford. Hola, muy buenos días, aquí Fernando y a todos los oyentes de la Contra. Bueno, os mando esta noticia, que no sé si considerar mierda, estúpida o simplemente un insulto a la inteligencia, por parte de la Universidad de Stanford, que están trabajando, han trabajado en un documento para prohibir una serie de palabras. Supuestamente las universidades tendrían que ser, pues eso, lugares de ciencia, lugares de innovación y lugares donde la inteligencia se promocionase, no la estupidez. Encima, vuelvo a decir que la Universidad de Stanford, que es esa misma universidad que prácticamente condenó al ostracismo al pobre Frejónípero, que es uno de los grandes héroes de la hispanidad y una de las personas yo creo que más relevante en su labor pedagógica y todo lo que hizo alrededor de las misiones, como se dotaba a los indios de un oficio, de una serie de conocimientos. Y bueno, esta universidad con tantísimos premios Nobel y con tantísimo presupuesto, además fundada por un señor que se hizo multimillonario esclavizando gente, se permite el lujo no solamente de insultar y de estirpar de toda esa zona de Estados Unidos el legado de Frejónípero, sino que además nos proponen una serie de palabras que, por supuesto, no hay que usar. Palabras tan dañinas y perniciosas para el ser humano como loco. O palabras que, por supuesto, no hay que usar como es la palabra hispano. Y, por supuesto, la palabra negro totalmente desterrada. No sé Fernando qué opinas y si esto es una noticia mierda, es un insulto a la inteligencia y encima por parte de una universidad que cobra la matrícula a precio del cuerno unicornio y que tiene un presupuesto de miles y miles y miles de millones de dólares anuales. Y bueno, parece que la inteligencia ha sido sustituida por el infiltramiento de esto que se ha querido llamar woke, que no sé cómo llamarlo en castellano, sino como despertar o como la estupidez apoderada occidente. Un abrazo a todos. Bueno, tengo aquí delante la noticia de la que me hablas. No la había visto. La publica el diario El Debate. Y si te digo la verdad, a ver, si me cuentas esto hace 10 años, pues no me lo hubiese creído. Me hubiera pensado que bromeas. Pero, claro, cualquier cosa es posible. Bien, veamos qué es lo que dice esta noticia. La delirante lista de palabras que Stanford, la universidad con 81 premios Nobel, se propone eliminar. La Iniciativa para la Eliminación del Lenguaje Nocivo, así es como se llama, es un documento de 13 páginas de la prestigiosa institución educativa estadounidense fundada en 1891. Bien, ¿qué quieren prohibir? Se promueve no usar la palabra adicto en el apartado de los vocablos que fomentan la creencia de que las personas que viven con discapacidades son anormales. En su lugar propone que se use persona con un trastorno por abuso de sustancias. Loco tampoco, ya nos lo ha explicado, nos lo acaba de explicar Carlos. Según estos de Stanford, debe ser sustituido por sorprendente o salvaje, debido a que la primera acepción trivializa las experiencias de las personas que viven con problemas de salud mental. A ver, yo lo que estoy empezando a ver es que lo que no quieren es que se diga la palabra, sino que se diga su significado, la descripción, digamos, en la definición, en el diccionario. Por ejemplo, no quieren que se utilice Islas Filipinas y quieren que se utilice simplemente Filipinas o República Filipinas, porque según ellos, decir Islas Filipinas evoca el colonialismo. Tampoco quieren que se utilice la palabra bravo, según estoy viendo aquí, que esa la quieren eliminar, bravo, sino porque eso perpetúa el estereotipo del salvaje, noble y valiente. En fin, no lo termino yo de entender esto. Tampoco quieren que se utilice, bueno, estos son dos palabras, conocimiento tribal, y se tiene que sustituir por conocimiento institucional, debido a que eso de conocimiento tribal, según ellos, banaliza los conocimientos ancestrales transmitidos a través de generaciones de pueblos indígenas. Tampoco naturalmente, esto va de suyo. No se puede decir ni caballero o señorita. ¿Por qué? Pues porque por razones que ya os podéis imaginar. En fin, tampoco se podrá decir chico ni chicos, sino gente. Pues cuando dices hola chicos, pues nada, tienes que decir gente para no reforzar el lenguaje dominado por los hombres. No se puede decir aborto, tienes que decir fin o término. Hispano tampoco les gusta, no se puede decir hispano. Así que tienen que decir latinx, 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 es decir, para que no haya ni A ni O. En fin, ellos no tienen ese problema en inglés. No pueden decir, esta me ha hecho mucha gracia, Indian Summer. Para los que conozcáis Estados Unidos, Indian Summer es lo que nosotros en España llamamos veranillo de San Miguel, que es ese veranillo, bueno, esas temperaturas no siempre sucede, algunos años, la mayor parte, eso es cierto, a finales de septiembre, principios de octubre, cuando ya se están, desde el punto de vista de la estación, estamos ya en otoño, pues hay días que hace calorcito y lo llamamos así, veranillo de San Miguel, porque coincide con San Miguel, que es a finales de septiembre. Bueno, pues ahí lo llaman Indian Summer, es decir, verano indio. Bien, pues para ellos no está bien, porque sugiere que los indígenas son crónicamente atrasados. Sugieren, bueno, imponen más bien, para las prohibidas, no olvidemos, sustituirlo por late summer, es decir, verano tardío. Bien, como veis, no se puede decir convicto tampoco, no se puede decir prostituta, sino hay que decir persona que se dedica al trabajo sexual. En cambio, dicen que negro es mejor afroamericano. Es curioso, porque antiguamente no se podía decir afroamericano, no se podía decir negro porque era negativo, entonces había que utilizar afroamericano. En fin, que esto lo van cambiando. Lo tenéis en el debate donde enlazan, por cierto, enlazan al informe en sí, bueno, más que un informe, a esta legislación de Elimination of Harmful Language Initiative, es decir, iniciativa de lenguaje para eliminación del lenguaje nocivo, es de puros locos, pero bueno, es de chiste. Y lo anticipo, ya no funcionará, porque las listas de palabras prohibidas jamás han funcionado, o funcionan exactamente para lo contrario. Estoy convencido que muchos estudiantes harán camisetas en las que ponga Indian Summer, o ponga Bravo. Bien, vamos ahora con Julia, que me pregunta por el transhumanismo. Hola, Fernando. Primero de todo, agradecerte todas tus reflexiones diarias, que nos brindas a través de todas las contras. Si estoy aún de acuerdo con todo lo que dices, porque estoy pensando escuchar otro día el del veganismo, y bueno, se lo dejo para otro día, porque llevo unos días que con esto de la ley Trans-Trans-Trans, pues andaba pensando en el tema del cambio corporal, en cualquier aspecto, y me preguntaba si no te gustaría dedicarnos un rato a tus oyentes algunas descripciones acerca del tema del transhumanismo, en un sentido menos sexual de al que nos están acostumbrando ya, sino más bien en el sentido de aquellas modificaciones de, por ejemplo, los sentidos de los que ya se habla desde hace un tiempo, mayor sentido de la vista, del oído, posibilidad de implementación de tips de memoria. Me preguntaba qué personalmente tú haces, a dónde crees que puede derivar una sociedad con tales diferencias, porque yo pienso en su uso para igualar las capacidades, y pienso, pues bien, bien, eso está bien, ¿no?, que todos tengamos las mismas capacidades, pero luego, claro, viene la posibilidad contraria, ¿no?, la de crear clases en función de una superioridad de capacidades, y entonces me vienen a la cabeza futuros distópicos. Y muchas gracias por ser tú nuestro contraescucha y establecer la posibilidad del diálogo. Enhorabuena por todos los programas y un abrazo. Bueno, Julia, yo no tengo ni idea de hacia dónde irá la sociedad de aquí en adelante porque no soy adivino, pero sí sé lo que ha pasado hasta el momento, hasta el momento presente, porque de historia sí que sé algo. Mira, los seres humanos somos transhumanistas desde que desarrollamos la inteligencia. Por transhumanismo hay que entender, ya sabes, la transformación de nuestra condición a través de la tecnología, es decir, ir más allá de los límites que nos fija la naturaleza. Caray, transhumanista romperse un hueso, enderezarlo con una escayola y emplear una muleta para poder seguir moviéndote. Transhumanista es una pata de palo. Transhumanista es la ropa que nos permite evitar latitudes muy altas sin morir de frío. Transhumanistas son unas simples gafas que permiten ver con claridad o un anteojo que permite ver lo que hay lejos, o un telescopio, un microscopio. Eso es transhumanismo. Bien, todo eso lo hace el ser humano desde hace siglos o milenios. Lo que ha sucedido en los últimos dos siglos es que ese proceso se ha acelerado. Hay infinidad de prótesis que van desde las extremidades hasta los dientes, pasando por el corazón o el pelo. La cirugía estética ha avanzado muchísimo y las enfermedades infecciosas apenas nos matan gracias a la higiene y los avances en la medicina. Caray, que la experiencia de ser un humano hoy, en nuestro tiempo, es muy distinta a la de hace doscientos años, sino digamos ya a la de hace tres mil años. La de hoy es mucho más agradable, más saludable de todos los aspectos. No sé, muchos fantasean con la vida de nuestros antepasados, pero porque desconocen lo breve, lo brutal y lo llena de privaciones que estaba. Esto obviamente irá más, y espero que vaya más. Espero que sea posible, por ejemplo, curar las lesiones medulares, que sea posible que los sordos oigan y que los ciegos vean. Toda nueva tecnología aplicada a nuestros propios cuerpos al principio beneficia a unos pocos, los pocos que se la pueden pagar, y a la vez los early adopters, que se dice en inglés, que a la vez financian el desarrollo de esa tecnología, y luego ya su uso va haciéndose asequible al resto de la población. Una operación quirúrgica, por ejemplo, pues estaba limitada a gente muy rica hace sesenta o setenta años, actrices de cine y poco más. Hoy en el primer mundo casi cualquier persona de clase media puede pagarse un implante mamario, uno de pelo, una liposucción o una rinoplastia. Pues lo mismo sucederá con otros avances que vengan en el futuro que no tiene nada de distópico. Lo distópico sería no avanzar. Vamos, que no hay cosa más distópica que un pueblo de Amish en pleno siglo XXI. Bien, vamos ahora con José Antonio, que es de Elche, que ha escuchado la Contrahistoria, que hicimos una Contrahistoria deliciosa, por cierto, y está mal que yo lo diga, pero es la verdad, que hicimos el viernes pasado Alberto y yo sobre los Reyes Magos, y nos habla de la Cabalgata de Alcoy. Y acabo de escuchar la Contra Duo que habéis hecho Alberto, Arín y tú, y me gustaría traer una recomendación. Se trata de la Cabalgata de Magos de Alcoy, que habéis mencionado, que es la más antigua de España. Tuve la suerte de hace un par de años de visitarla y lo que me hechizó fueron varias cosas. Mencionar que no utilizan ningún medio moderno. Las carrozas van arrastradas por animales de tiro, no hay vehículos a motor. Toda la iluminación es mediante antorchas. No existen focos ni lucecitas LED. Toda la música que se utiliza es toda realizada en vivo por instrumentos tradicionales. No hay altavoces con música moderna. Es una fiesta en la que participa la población, una fiesta que está muy dentro del pueblo y en la que, de un modo particular, los chavales de 15 años se disfrazan de pajes y suben a los balcones de las casas, por donde transcurre la Cabalgata y montan unas escaleras en las fachadas, llegan hasta el primer balcón y hacen entrega a los niños de esas casas de los regalos. Si el resto del edificio también han dejado regalos para los nenes, pues, a través de esa casa, entran en toda la casa, se meten por la escalera y empiezan a repartir los regalos entre los niños del edificio. Y me quedé alucinado, la verdad. ¿Os imagináis tener 5 o 6 años y que un paje de los reyes entre en tu casa por el balcón y te den un regalo? Un saludo muy grande a todos los contrarrecrónicos. La Cabalgata de Reyes de Alcoy es la más antigua de España. Lo comentábamos el otro día, Alberto y yo. La primera de estas cabalgatas de Alcoy se celebró en el año 1866, es decir, en tiempos de Isabel II. Luego, ya décadas más tarde, empezó a hacerse en otras zonas de España. Es una tradición, como veis, relativamente reciente. Claro, como comentábamos en el programa, aunque a veces se nos antoje antiquísima, solo por el mero hecho de que nosotros la hemos visto durante toda nuestra vida, la vieron nuestros padres y la vieron también nuestros abuelos, simplemente por eso. Con eso ya basta, para que consideremos una tradición como algo milenario o centenario a algo que no lo es. A mí es una tradición que me encanta, por cierto. De niño iba a la Cabalgata, no a la de Alcoy, pero sí a la de Madrid, que es multitudinaria, y todavía hoy ya no voy a la Cabalgata, obviamente, pero la Noche de Reyes sigue siendo algo muy especial para mí. Bien, pues esta de Alcoy no la he visto nunca con mis propios ojos, así que te agradezco la nota, José, y que nos lo hayas contado. Bueno, quizá en el futuro pueda ir hasta Ciudad Alicantina y verla en persona, tengo que ir, eso sí, el 5 de enero por la noche. Entre tanto, me tendré que conformar con descripciones, como la tuya, con algunas fotografías y algunos vídeos que sí que he visto. Y sí, efectivamente, se la toman muy en serio los alcoyanos. Así que ya sabéis, si estas navidades creíste en una Cabalgata de Reyes realmente especial, visitad la de Alcoy. Si queréis ir en tren, os lo digo ya, tendréis que hacerlo desde la estación de Valencia, no desde la de Alicante, a pesar de que está en la provincia de Alicante, porque Alcoy tiene estación terminal. Llegan unos trenes regionales, no muchos, la verdad, desde Valencia, que tardan, creo que son unas dos horas aproximadamente en llegar. Bien, pues vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla de TikTok. No importa la cantidad de sonrisas, de gatitos, de danzantes, de resbalones o de potenciales seguidores. Cuando le das a aceptar a la aplicación, firmas con el Partido Comunista Chino. Eres Fausto y todo parece en ventajas al principio. Si TikTok delinque, es una broma comparado con lo que corrompe, ya que no se trata de una empresa, sino de un tentáculo. TikTok sería un nombre más acertado. Un corazón de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega esta contra del martes 27 de diciembre. Mañana será miércoles 28, Día de los Inocentes, pero no va a ser una... Que el Día de los Inocentes no significa que no haya contra. Habrá, por supuesto, también el día 28 contra, solo faltaba. En fin, me despido de todos vosotros. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!